Tercera edición de la Guardia Bajo las Estrellas, en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Este viernes 16 a las 21 horas, con la presencia de gauchos jujeños. Y este sábado 17 a las 19 horas, Gran Serenata. Con la presentación de grandes artistas e invitados especiales en la Plaza del Barrio Güemes. Invita y organiza Municipalidad de Palpalá y Centro Vecinal del Barrio Güemes.